Siempre que la veía cruzar la empalizada mi pecho palpitaba al verla caminar bajo del Guatacare yo siempre la esperaba para verla aunque fuera, para verla aunque fuera el callejón cruzar para verla aunque fuera, para verla aunque fuera el callejón cruzar aquella flor tan blanca sobre su cabellera no la desamparaba por nada en su vivir y una risa muy franca, espontánea y tan bella que hacían nacer al viento, que hacían nacer al viento que hacían nacer al viento, que hacían nacer al viento y a la lluvia morir el viento resoplaba sobre el viejo tejado y el yaque solitario, mesías en el solar los guamaches floridos, descargaban su aroma sobre su cabellera sobre su cabellera al sentirla pasar sobre su cabellera sobre su cabellera al sentirla pasar nunca más supe de ella ni de su cabellera y aquel cuerpo tan lindo que yo tanto adoré solo queda el recuerdo y el perfume de flores cuando llega el verano y los viejos guamaches vuelven a florecer cuando llega el verano y los viejos guamaches vuelven a florecer y los viejos guamaches 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 y los viejos guamaches